Yo sé que tú ya no me quieres Y solo estás conmigo por pura calidad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira, sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Pusiste de testigo adiós ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras digas Yo sé que no hay amor Música Yo sé que tú ya no me quieres Y solo estás conmigo por pura calidad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira, sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Pusiste de testigo adiós ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras digas Yo sé que no hay amor Música Música Y solo estás conmigo por pura calidad Y solo estás conmigo por pura calidad Y solo estás conmigo por pura calidad Amén.